y declaraciones y cosas que se han dicho de ti Molusco, ¿qué te ha molestado lo que ha dicho de ti? Lo que pasa es que yo le vengo hablando de Cristo a Molusco, Molusco sabe que yo tengo un testimonio firme contra el diablo, yo tengo un testimonio firme y me quieren desacreditar, como hacen con todas las personas que llevan el evangelio, si usted se fija Molusco siempre está vaciándose a los pastores, si comete un error, si pasa algo a la iglesia, siempre le está tirando, y yo me doy cuenta de esto, pero nadie lo dice, entonces yo como él ve que yo vengo a hablarle de Cristo, que es lo que le duele a él, lo que le molesta, quiere desacreditarme, eso es lo que está pasando siempre. ¿Estás orando por él? Oro todos los días. ¿Y te gustaría que viniese a donde ti, a orar, a zanjar diferencias? Me encantaría que Molusco cogiera uno a sus días y se fuera conmigo y comiéramos, y fuéramos para la iglesia ese día y habláramos, y yo contarle la verdad sobre la vida y de lo que está haciendo. ¿Le hace falta a Cristo Molusco? ¿Le hace falta conocer a juicio tuyo a Cristo? Le hace falta conocer a Cristo todo el mundo, ciervo, urgente. La gente tiene que correr para la iglesia, they get right now. En otros temas, tu señora madre también da unas declaraciones en el sentido que es un tanto preocupante, como que has recaído. ¿Es cierto? ¿No es cierto? A veces los espíritus inmundos atormentan a las personas, y yo creo que mi mamá lo que necesitamos es que oremos por ella. Oremos por ella porque... Pero fue la mujer que te parió. Claro, y que no tiene nada más que oremos por ella. No, no, pero obviamente una madre, el corazón de una madre presiente en lo que puede estar pasando con su hijo. Claro, hay que orar por ella. Y también hay que orar por ti. Y también hay que orar por ella. No, por mí oren, todo lo que puedan, si se puede unir todo el país, orar por mí oren, pero orar por mi mamá, pues está pasando por una batalla. Yo sé que este cambio que yo he hecho a aceptar a Cristo ha sido fuerte para ella. Hay muchos demonios en contra de que tú estés en los caminos del Señor. El mundo está revolcado, el mundo está revolcado porque yo estoy haciendo muchos cambios en la metafísica del mundo. El pensamiento de las personas, muchas personas están cambiando, muchas almas están reconciliando con Dios a través de mi testimonio. El diablo ve que yo voy a hablar y dice no, que no hable. El diablo sabe que si yo hablo se convierte la gente porque yo tengo un testimonio firme. Pero no has recaído como tal en marihuana, en vicios. Es que yo siempre he fumado marihuana. Por eso, pero una de las cosas que se pueden decir en la calle... La marihuana no es un vicio, la marihuana no es un vicio. Ok, desde tu punto de vista, obviamente, eso lo respeto. Eso es cannabis, cannabis. Ok, yo respeto eso. Pero hay muchas personas que pudiesen pensar que tú estás buscando dinero para sufragar la marihuana. Siervo, yo tengo un disco que está firme. Yo tengo un disco que está bien firme, que sale ahora nomás ahora en junio. Voy a hacer dinero, estoy acostumbrado a hacer dinero. Ahora mismo yo me siento ahí y te escribo dos canciones, siervo. Yo hago dinero. Yo no tengo dinero en este preciso momento, pero en las próximas horas tendré dinero. A mí hacer dinero es fácil. Hacer dinero no es un problema. Para mí sí Dios me... Además que estás trabajando. No hay un talento. No, y cuando yo quiero tener 100 pesos, yo voy y trabajo un día. Y los tengo, siervo. Tranquilo, usted sabe que yo no necesito mucho. Yo no tengo familia, no tengo esposa. Yo vivo solo. Yo no necesito mucho para vivir. ¿No necesitas someterte a ningún tipo de tratamiento? No. Yo me someto a uno. A Cristo. Aparte el de Cristo, yo me someto a una... Se llama ECT, terapias de ECT. Que me las dan al hospital, que me dan como unas corrientes y me reviven en las neuronas. Pues yo me someto a esa terapia. Yo cojo esa terapia y a Cristo siempre. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!